¿Cómo es el estado de los jugadores que terminaron lesionados a fin de año y ya han sido operados y comienzan con la recuperación? Hola, buen día. Bueno, en general bien. Tenemos a Raca que lo operamos a principios de diciembre del año pasado, del cruzado anterior de la rodilla. La verdad que la evolución viene bien, está siendo parte de la rehabilitación también en su ciudad, con la familia. Así que bueno, estamos en contacto siempre con ellos y con los quinesiólogos y la verdad que va muy bien. Después tenemos a Gerardo que la verdad que está muy bien, que lo operamos a los meniscos. Ya la semana que viene seguramente va a empezar a entrenar normal con los compañeros. Bueno, después faltará un tiempo para que haga fútbol y bueno, después el técnico decidirá cuando juegue o no. Nos ha comentado que por ahí le molesta un poco la rodilla. ¿Es esto algo normal? Sí, sí. Lo que pasa es que Gerardo no es una lesión de un menisco normal, tiene una lesión de un menisco externo y aparte tenía una lesión chiquita en la rótula que bueno, lo podemos solucionar. Lo que pasa es que bueno, todavía sigue una molestia. Nada, estamos rehabilitándolo y esperemos que la semana que viene ya pueda empezar más o menos normal con los compañeros. ¿Y Raca hasta cuánto estaría trabajando allí en Córdoba para después reincorporarse? No, Raca en principio en marzo volvería, o mediados de marzo. Pero bueno, está bien. Lo que pasa es que no nos queda mucho tiempo, creo que obviamente se va a perder todo el campeonato y después no sé cómo la situación contractual con él, pero bueno, no es de Morón, es de Chacarita y no sé qué va a pasar. ¿El caso de Pichín, perdón? Y Pichín tuvo un traumatismo ahí en Entre Ríos, que bueno, la realidad es que lo diagnosticamos inicialmente no vimos nada, las radiografías salieron bien, las ecografías salieron todas bien, después una resonancia también la salió bien, pero le seguía molestando, así que hicimos otra nueva resonancia y salió con un edema ahí en la parte ósea del Peroné, que le molestaba. Nada, ahora está haciendo todo solamente kinesiología, sin correr ni nada, está muy bien. La semana que viene también vamos a empezar a trotar y a correr. ¿Tabac? ¿Ya está para volver? Matías, la verdad que bueno, cuando volvimos de las vacaciones, la idea era que empiece normal con los demás compañeros, pero bueno, al segundo entrenamiento se volvió a resentir la rodilla, así que como que retrocedimos un poquitito. Ahora está entrenando físicamente, pero con los kinesiólogos todavía. Está sin molestia, pero bueno, todavía le falta un poquito de masa muscular y bueno, la verdad que lo queremos llevar de a poco, no queremos arriesgar a que se lesione nuevamente y bueno, vamos a esperarlo un poquito más. ¿Y algún otro jugador? No, no, después los demás, jugadores bien, golpes normales, contracturas normales. Damián Ackerman la semana pasada tuvo un golpe en el talón y que bueno, que no lo dejó concentrar. Pero bueno, hoy está bien, el miércoles hizo fútbol normal, hizo 45 minutos de fútbol y no le molestó, así que bueno, bien.